¡Vámonos, vámonos, 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 orden a la corte! Una menor escucha bien lo que me pasó Me dijo que era señorita y por ahí chanzón pasó Ella pensó que ella a mí me engañó Que cuando fuimos a la cabaña tenía la menstruación La cárcel es un cementerio de hombres vivos Llevo 12 años de mi vida perdido Pagando una condena por una menor la jalo Te juro que si la agarro hasta la de su parro Ay, bueno fui yo, bueno fui yo Fue Griselito que se la comió Bueno fui yo, bueno fui yo Fue Nipo que se la comió ¿Qué es lo que quiere ese parigüeyo? El penal de la victoria o la cárcel de Najayo Fiscal, que lo que quiere ese parigüeyo El penal de la victoria o la cárcel de Najayo Encuentos biberones están metiéndola a menores A los tiguerones, a los balomones En el palacio de justicia y tú ves todos los llorones Y cuando le cantan vente se le caen los pantalones Este chico está menor, ya ves a que estás Que negocio más redondo pa' mamá y pa' papá Cuando tú la agarres, mata la hija Ni teléfono ni dirección, no le de nada Un pica pollo chiquito parece esa menor Cuando tú la abres de pulito Junto con un pica pollo chiquito pareces a menor Cuando tú la abres de pulito y un doctor No me importa que tu cuerpo se teniente Yo hasta doy los tiguetes en la cabeza del puente Si por hacerte a la bola ahora soy un delincuente Apóyamelo, trácalo, ponme un cohete malinco Fiscal, ¿qué es lo que quiere ese parigüeyo? El penal de la victoria o la cárcel de Najayo Fiscal, ¿qué es lo que quiere ese parigüeyo? El penal de la victoria o la cárcel de Najayo Me gustan las menores, aunque no tengan teta Como la palabra, pero que se en concreta Así que ringa, cuchi, cuchi, agárrese de su paleta A ver, monta, ten la yuspeta, los talcos son a peseta Oiga, menón, yo estoy en adivinanza Busca la goma que te guarda con confianza Son dieciséis, pero tú no eres mansa Ya tengo papá que a mi fianza Y es que guita Vamos, trancanos, desacatanos, morenas Vamos a besarlo y a darlo Prende la mano, guillao Estamos firmitos, vamos a curarlo Como dice el poeta, ven, vamos a demagoyarlo Oiga, menón, yo estoy en adivinanza Busca la goma que te guarda con confianza Son dieciséis, pero tú no eres mansa Ya tengo papá que a mi fianza Victoria, Najayo Quieres los tiguerones Victoria, Najayo Por culpa de las menores Victoria, Najayo Quieres los tiguerones Victoria